¡Arrancamos el partido! ¡Tiene el gol! ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Qué gol! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable, anotando en los primeros 5 minutos. Sabía de sus capacidades desde esa distancia, miró la portería, vio que tenía posibilidades y sencillamente la metió. ¡Mexex! ¡Se viene la notación! ¡El balón está dentro del arco! ¡Ha ampliado la ventaja a dos goles! Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo. Algunos podrían pensar que pudo haber hecho cualquier otra cosa, acercarse más a gol. Pero si tienen la confianza y lo hacen bien, ahí está el resultado. ¡Gol! ¡Mexex! La retrasa al portero. ¡Ha conseguido el hueco! El portero sin complicaciones rechaza hacia Tiro. ¡Alguien tiene que rematar! ¡Dispara! Una definición perfecta para una maravillosa jugada. Ahora arriba por tres goles, seguramente el juego lo han ganado. Este mediocampista, cuando se atreve a hacer este tipo de cosas, es prácticamente imposible soportarlo. ¡Otro más! ¡Y sígane sumando! ¡Viene con coño! ¡Ya metió dos hoy! ¡Mexex! ¡Ojo que la tiene! ¡Qué disparo tan pobre! ¡Ven nada más dónde la mandó! ¡Ah, bueno! No entendí nunca por qué no prefirió dar el pase al hombre que estaba libre para crear una jugada de mayor peligro. Este tipo confía mucho en sí mismo. ¡Mexex! ¡Mexex! ¡Justo su especialidad! ¡El guardameta no pudo tomar la pelota y prefirió sacarla al pie de la esquina! ¡Sí! ¡Mexex! ¡Mexex! ¡Mexex!